Gracias. 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 La empresa que hace el análisis de la capa de inteligencia artificial, una consultora a Medrar y Genovis. ¿En qué consiste ese proyecto? Tiene varios objetivos. El primero es analizar los datos de todas estas asociaciones. Tres asociaciones de ganaderos, tres razas, los datos de los tres centros de inseminación asociados a estas tres asociaciones, todas las inseminaciones al año, todos los datos de filiación, todos los datos de producción lechera, todos los datos de genotipados y toda la genómica. Y los análisis de morfología de los cuales mamarios nosotros aportamos una parte y las otras dos asociaciones. Tiene una serie de retos. El primero sería esta plataforma federada y segura de datos. Esto se ha estado montando ahora pero tiene que ser una plataforma segura. Esta garantía nos la da esta empresa que ya lo ha hecho en vacuno de leche. Ahora contaremos un poco lo que quieren hacer. Otro de los retos son los datos MIR que se salen del espectro de la leche. Este espectro de la leche ofrece 600 parámetros y se está mirando que se puede sacar de esos parámetros que ya salen del dato del control lechero. Lo que ha comentado Noelia esta mañana del famoso FOS. Analizar los sementales y el ritmo de saltos que ya lo hemos estado haciendo ahora en septiembre y octubre. Y luego cómo afecta la alimentación de las corderas a la fertilidad para lo cual os hemos pasado una encuesta que algunos ya habéis rellenado y que os pido por favor que antes de marcharla podáis rellenar de tiempo tanto para corderas como para adultas. Y ahora contaremos para qué se utiliza. Y seguimos insistiendo en la mejora de la viabilidad seminal aunque ya se han hecho pruebas el año pasado. Entonces el número uno sería esta plataforma de datos que todos quedan registrados y son seguros, se comparten de las tres asociaciones. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Analizar cómo evolucionan las ganaderías en la mejora genética y en la producción lechera cogiendo datos de las 120 ganaderías y de las otras de las demás asociaciones. Es decir, qué presión de selección tienes que hacer en tu reposición, cuántas inseminaciones puedes hacer y a dónde llegas. Y todos los datos de gestión de la ganadería que se puedan plantear en el algoritmo de la inteligencia artificial y saber a dónde vamos a llegar y cómo variando los parámetros obtienes distintos resultados. Esto se está montando todavía pero es uno de los objetivos del proyecto. Aquí también se cruzan todo tipo de datos. Se puede cruzar producción lechera con Scrappy. Se puede cruzar Scrappy con paternidades. Se puede cruzar paternidades con sanidad. Se puede cruzar de todo. Y esta plataforma es la que está desarrollando esta empresa. Estamos en una fase inicial pero aquí se mezclan los datos de producción y genéticos de la asociación con los parámetros que variáis cada uno. También vamos a meter la alimentación por eso os pedimos la encuesta. También vamos a meter los datos de la geolocalización de las explotaciones. También vamos a meter el tipo de explotación abierta o cerrada si esto influye en la producción lechera porque ya hace tiempo nos dijeron que las granjas pueden expresar a los animales el carácter según la distribución que tiene la granja. Incluso la cerrada. Y bueno, ya iremos contando resultados de esta plataforma que en teoría aprende hasta dónde hemos llegado. Va aprendiendo de la información. Otra cosa que se incluye en esta plataforma son los datos de los centros de selección. Todos los históricos de los machos de inseminación. Nosotros tenemos en OBGEN miles de datos y las otras dos asociaciones lo van a compartir para ver a dónde lleva la combinación de todos estos datos. Este proyecto se acaba en junio del 25. Monse, junio del 25 si no me equivoco. Marzo del 25. Bueno, estos son ejemplos de datos que ha elaborado Noelia. Esta gráfica de todo lo que se empieza a compartir de partos, transferencias, valoraciones genéticas, controles, lactaciones, paternidades. Vale. El segundo, el espectro MIR y la fertilidad. Para ver la condición corporal y el espectro sale del control lechero, qué relación puede tener con la fertilidad. Y en este sentido, se ha hecho esta primera fase y a través de Monse, se ha conseguido que una empresa que colabora con el Ministerio, que es la CNTA, Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, ha hecho ya el primer estudio para ver si en el espectro MIR se puede detectar celo y se puede detectar gestación. Y están en ello. Nos han pasado ya los datos de gestación. Parece que gestación se puede detectar a los 25 días. Celo todavía no han dado con ello, pero bueno, puede ser que haya resultados. De momento no. Pero veremos. Seguimos trabajando. Como digo, el espectro MIR es algo que ya utiliza mucho el vacuno de leche, pero esos 600 parámetros no se estaban procesando. Y bueno, con esta gente estamos tratando de ver hasta dónde se puede llegar. El tercero sería el rendimiento reproductivo de los machos basado en el ritmo de saltos. En Ovigen siempre los machos empieza la temporada reproductiva, aunque diseminamos todo el año. En el mes de agosto, en septiembre hacemos en total 9.000. Octubre, noviembre, los machos llegan agotados. ¿Cuál es el ritmo correcto de saltos en época de mucha actividad? Pues hemos sometido a los machos a dos ritmos de saltos, que son cuatro por semana, si no me equivoco. Y dos por semana. Y ya se ha hecho durante septiembre y octubre. Ha habido que cambiar bastantes cosas en el centro. Igual los hemos trastocado. Algunos machos no han podido saltar el día que lo pedía y si otros sí, en función del experimento. Y los resultados se presentarán en breve. Esto se hace en colaboración con la Universidad de León. Se trata de saber. A lo mejor es mejor someter a un macho a ritmo de salto de tres por semana y no cinco o cuatro. Y que llegue octubre y noviembre y que el macho esté muy agotado, como ha ocurrido. Y al final la inseminación no es efectiva. Se trata de optimizar el ritmo de salto. En las corderas lo mismo. ¿Cuál es el desarrollo óptimo de las corderas para que cuando se inseminan con un peso y una condición corporal determinada se inseminen? Bueno, pues se empieza a hacer alza. Esto se va a hacer en tres ganaderías para que cuando lleguen los resultados de inseminación no sólo es que lleguen con un 70% de peso vivo, con seis meses o con siete meses. Veremos cuánto. Eso se hace en las tres razas. Con cuál es la edad idónea, el momento idóneo de inseminar que se obtengan los mejores resultados de fertilidad. Y el eterno proyecto, el reto, que es el de la viabilidad del semen. Y aquí ya hicimos el año pasado en el proyecto Reprobia algún experimento, alguna prueba. Esta vez es la Universidad de Castilla-La Mancha la que ha aportado tres diluyentes que han llegado la semana pasada. Lo haremos solamente en dos ganaderías y veremos al principio, antes del fin de año, qué resultados nos ofrecen esos diluyentes para aumentar la vida útil y la duración del semen a 12 y a 24 horas. Y en los sementales, pues lo mismo. Cuál es el desarrollo correcto de los sementales del centro. Se miden los sementales, se mide el perímetro testicular, se mide la talla, se mide el peso y ver cuál es el ritmo, el desarrollo perfecto del semental, combinando, repito, los sementales de los tres centros, de las tres razas, para ver a qué conclusión se llega para que luego haya un entrenamiento correcto y se llegue a un estándar de desarrollo del macho para que sea el momento en que empieza a saltar una vez ha pasado la cuarentena y ha pasado su periodo y ha llegado a la pubertad. Como veis, se combina un montón de cosas en esta plataforma que esperamos que podamos presentar el año que viene ya resultados de esta parte. Este es el proyecto en el que estamos ahora. y ya lo último que os vamos a contar es la parte de embriones, que van a ser también diez minutos por parte de Sara. Sara trabaja en Ovigen. Os va a contar la utilidad que puede tener la transferencia de embriones, la obtención de embriones in vitro y las opciones que tenemos de obtener embriones de determinados tipos de animales o bien en matadero o bien por la paroscopia. ¿Vale? Sé que estáis reventados entonces voy a intentar ser lo más breve posible. ¿Vale? ¿Va? Sí. Vale. Bueno, como todos sabéis al final siempre que hablamos de embriones hablamos de la unión de los ovocitos y de los espermatozoides. ¿Vale? Siempre se hablan de muchos términos que si blasto, que si mórula, que si un montón de términos pero al final todo hace referencia al proceso de formación de los embriones. ¿Vale? Pero ¿cómo vamos a obtener estos embriones? Pues los embriones los podemos obtener básicamente de dos maneras. In vivo, es decir, de manera natural como ocurre de manera natural en la hembra. Se va a hacer una super ovulación normalmente que es un tratamiento que se utiliza los famosos pinzazos de Pluset para que la hembra pueda producir más óvulos. Y luego se hace una inseminación intrauterina y posteriormente vamos a hacer una cirugía abdominal. ¿Vale? La cirugía abdominal se hace para poder ver el útero bien para poder sacar todos los embriones que se hayan producido en esa manera natural dentro de la hembra. ¿Cuál es el problema que nos presenta esta técnica? Pues que al hacer una cirugía se pueden crear una serie de adherencias que se llaman, que son unos tejidos que envuelven al útero y que, pues bueno, puede hacer que esto no se pueda repetir pues a lo mejor en seis meses o un plazo más o menos. ¿Vale? ¿Cuál es la otra manera que tenemos de obtener los embriones? Pues in vitro. Es decir, todo lo que ha ocurrido de manera natural en la hembra lo vamos a hacer en el laboratorio. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que de cualquiera de las maneras que vayamos a obtener el material genético no vamos a necesitar cirugía. Pero, ¿qué nos va a hacer falta entonces para toda la parte de producción in vitro de embriones? Pues el equipamiento del laboratorio necesario para llevar a cabo todo el procedimiento, el personal suficiente como para poder llevarlo a cabo y el material genético. Pero, ¿de dónde sacamos el material genético que es lo importante? Pues del material genético los ovocitos principalmente que son los óvulos, ¿vale? Que ovocitos igual suena muy técnico pero son los óvulos como tal. Podemos sacarlo de dos vías. Una de ellas es la hembra viva. ¿Vale? Esta técnica se llama lopu que es aspiración folicular y que por mucho que os suene a lo mejor un poco a chino es este procedimiento que tenéis aquí. ¿Vale? Tengo un pulso genial. Esto a muchos os sonará de las inseminaciones intrauterinas. ¿Vale? Pues si os dais cuenta para la opu es exactamente lo mismo. Simplemente se añade otro trocar. ¿Vale? No es tan traumático como pueda parecer a lo mejor cuando hablamos de temas de lavado de embriones. Es mucho más sencillo y eso nos permite poder repetirlo incluso cada dos meses o menos. La bibliografía habla de menos pero bueno. Dejámoslo en cada dos meses. ¿Qué ventajas nos ofrece esto? Pues que vamos a poder obtener directamente esos ovocitos. ¿Vale? El procedimiento como os he dicho es muy similar a la inseminación intrauterina y además se puede incluso hacer sin tratamiento hormonal. Es decir, aprovechando simplemente pues un ciclo de una hembra. El semen, pues bueno, el semen al final se van a utilizar pajuelas normalmente congeladas preferiblemente porque ya están testadas. Podemos elegir a qué macho queremos juntar y pues bueno, podrían ser machos que haya presente senovigen que se les tenga la dosis congelada. Se puede mirar machos que estén en vuestras propias caraderías para que sea vuestra genética. Eso es elegible. Aquí os presento un pequeño esquemita más visual porque al ser dibujo pues queda más bonito. ¿Vale? En el que veáis que esto al final es algo circular. O sea, vamos a tener una oveja que nos para unos corderos. Esos corderos, aquí pone a la edad de 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas, tengamos en cuenta que son 2 meses. ¿Vale? Pongámoslos por lo menos 6 meses. De la edad de la hembra se aspiran los ovocitos y todo este proceso es el que tendría lugar en el laboratorio. ¿Vale? Ya luego estos embriones se van a transferir a otras hembras que van a hacer los corderos y de esos corderos se puede volver a repetir todo el proceso. De manera que quedaría como un círculo cerrado. Pero tenemos otra opción que se nos abre con el tema de la producción in vitro que son las hembras post-mortem. ¿Vale? No sé si alguna vez os ha pasado de llegar a la ganadería la hembra estrella, la hembra que siempre da una mayor producción que es vuestra favorita, muerta. Muerta o a punto de morirse. Pues a esa hembra todavía se le puede hacer lo que se llama un último servicio reproductivo. ¿Vale? Podemos hablar de que se pueden recoger los ovarios de esa hembra una vez que ya ha muerto y que genere embriones. Esto igual suena muy fantasioso pero os puedo decir que el 95% de los embriones que he producido son de hembras muertas. Entonces, no es que esté hablando de una técnica que me vaya a costar ahora desarrollar 6 meses. No. Es que es lo que hago todos los días, por así decirlo. Entonces, quiero que os quede muy claro en esta ponencia, por favor, que esto es una posibilidad que os podemos ofrecer. ¿Vale? Aquí, evidentemente, y por desgracia, cuentan con mucha ventaja los ganaderos que están cerca de Ovigen. ¿Vale? Pues los que estáis en Castilla-La Mancha o en Cataluña incluso, pues ya se complica un poco la misión. ¿Vale? Pero todos los que estáis cerca, contáis con este servicio, contáis con esta posibilidad de hacerlo. Y a mayores, ya no sólo de rescate genético, de hembras que os mueran de manera repentina, sino de lotes de hembras que vayáis a mandar a matadero pues por desvieje o por lo que sea, que tengan una buena genética y que queráis pues intentar que den unos embriones, pues un último servicio reproductivo. Eso se puede hablar perfectamente con el matadero para que yo vaya a visitar el matadero y recoja los ovarios. Incluso, si lo tenéis controlado, se le puede poner una esponja para intentar hacer que produzcan más ovocitos para que se puedan recoger más. ¿Vale? Pero que sepáis que podéis contar con este servicio ahora mismo. Quiero decir, a mal que pueda salir, no vais a perder nada porque son hembras, o que están muertas o que vais a llevar a matadero. Si salen embriones, lo único que podéis hacer es ganar. En este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que si se os plantea una situación así, lo primero, y que sepáis que siempre me podéis llamar por teléfono, que estoy disponible si estoy... Entiendo que las hembras se mueren por la noche, se mueren los fines de semana y se mueren los festivos. ¿Vale? Pero que, bueno, que estoy disponible al final y que si estoy en Zamora siempre voy a poder ir. Y, pues, lo principal sería eso, identificar más o menos las horas que lleva muertas, ¿vale? Si la hembra lleva doce horas muerta, pues, por mucho que se intente, eso son doce horas sin irrigación sanguínea en un ovario. No va a funcionar mucho. Pero si lleva muerta una hora, dos, tres, sí se puede intentar, ¿vale? Habría que abrir al animal, intentar sacarle los ovarios si sabemos identificar dónde están, o el útero o toda esa zona, ¿vale? Y mantenerla a una temperatura de unos 35 grados, más o menos. Bueno, si abrimos la hembra y la hembra transfería, ya no va a servir de nada, ¿vale? Pero, bueno, que sepáis que siempre me podéis llamar si tenéis alguna duda con este proceso, porque, de verdad, que esto se puede hacer y lo único que podéis hacer en este sentido es ganar embriones de una hembra que ya no os iba a dar nada. Y, bueno, pues, que todo esto al final, muchos de vosotros siempre siguen sonando a ciencia ficción, ¿vale? Pero que aquí tenéis los embriones, los primeros embriones in vitro producidos en Ovigen, con los primeros corderos, bueno, esto fue en colaboración con otra empresa, no fueron exclusivamente en Ovigen, y los primeros corderos nacidos a través de embriones de in vitro, ¿vale? Esto fue una presentación de los corderos que le hicimos en Ovignova, y después de Ovignova estos corderos fueron a casa de Enrico Pocero, RPF por siglas. Y, pues, bueno, aquí tenéis al macho que sigue estupendamente, la hembra ya parido, está en lactación, tiene un año y poco, nació en septiembre de 2022, o sea que van todos perfectos, que son animales normales, ¿vale? Que no tiene por qué pensar que va a dar problemas o que van a tener cualquier tipo de problema. Y, bueno, simplemente quería que os quedaseis con los tres, tres conceptos básicos, ¿vale? Que es el tema del rescate genético, que podéis hacerlo cuando queráis, que volvemos a lo mismo, los que estáis más cerca de Zamora contáis con más posibilidades, pero, bueno, si hay que hacerlo desde León o desde Valencia o donde se pueda, se va a intentar, porque es lo que os digo, ya no hay nada que perder porque la hembra ya está muerta. La producción masiva en matadero, que es como se llama cuando lleváis, pues, lotes de 10, 20, 30 hembras a matadero, se recogen todos los ovarios y se produce a Mansalva embriones. Entendedme cuando digo Mansalva, una producción de embriones óptima es de un 40%, y yo ahora mismo ando por tasas de un 25%, entonces, pues, en fin, no penséis que van a salir 1.500 embriones de 20 hembras, porque tampoco es eso, pero pueden salir embriones, ¿vale? Y los servicios de OPU, que es todo lo que os he enseñado antes de la aspiración folicular, que es como la inseminación artificial, y que se pueden llevar a cabo en la ganadería sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, con esto estaría simplemente una pequeña pincelada para que tengáis idea de por dónde estamos llevando el tema y las posibilidades que tenemos, ¿vale? Y cualquier duda, pues, me preguntáis sin problema o si se os da el caso de las hembras, llamáis sin ningún problema, ¿vale? Que es lo que os digo, son hembras que ya habéis perdido en cierta forma o vais a mandar por desvieje y no tenéis nada que perder, solo que ganar, que es lo importante, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta a esto? Si no pasamos a la última... Pues el otro día lo hicieron con un socio de León y salieron veintitantos, pero luego no fecundaron el coste, no lo hemos pensado, pero vamos, que el servicio que ofreció Vigen. A ver, no vamos a... En principio no lo vamos a cobrar si no hay embriones, cobraríamos a éxito, ¿vale? Tantos embriones... Ahora los tendrá que establecer la junta directiva, pero la verdad que salen ovocitos y el coste es el trabajo de Sara, nosotros no vamos a meter en ningún margen, que es el coste material, ella está ahora en Ovigen, antes estaba en Asafe, pero bueno, con los proyectos, esto es lo que nos he contado, es que parte del coste del personal se repercute al proyecto y nos lo pagan, 5% mío, 10% de Quique, 15% de Sara, que de esa manera nos financiamos para tener a Laura, que está por aquí, en parte de su sueldo, y el de Sara, a través de los proyectos que a través del departamento de Monse se van consiguiendo. El coste de elaboración, no es el coste del proceso, de venta, digamos, no sería el precio comercial. Lo que gastemos de reactivos, de su viaje, de los costes en el laboratorio, si nos interesa hacerlo, y aprender a hacerlo y ofrecerlo con más fiabilidad. coste, digamos, a precio de coste, vamos a cobrar un servicio comercial. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta más? Bueno, pues aquí, pasamos a la última fase, pido a Quique que se acerque por aquí, que es el que va a llevar el tema de la entrega de los... Y Noelia, por favor, es la que ocurra con todo esto. Y quería aprovechar... ¿Dónde está Manuel? Allí. Acércate también por aquí, que... Bueno, Manuel, pasa, pasa. Sí. Si haces el favor. Manuel, como sabéis, para los que no los conozcáis, se ha incorporado hace dos meses, está en periodo de prueba. Si hoy le dais el ok, seguirá con nosotros. Está en el puesto de Rubén. Y... Bueno, Rubén, como sabéis, le hemos invitado a que viniera, pero no ha podido venir. Esta era una cooperativa de Ávila, más cerca de casa, y con sus padres, que era lo que estaba buscando, y... Y bueno, que Manuel le tenéis a disposición. Está atendiendo a los ganaderos de Rubén, y aparte de eso, pues tiene más... más... perfil de inseminación, de aceropu, como ha contado Sara, lo están haciendo también Quique y él, aparte de Luis, el cubano, que está en Cuba ahora, y de la gente de Ovigen. O sea, que creo que es un perfil bastante... que nos aporta mucha... mucha información y... y mucho... mucho arranque para... para lo que necesita la sociedad. y... y... y...